Oye, a ti te estoy buscando. Sabía que alguien más venía a buscarme. ¿También vienes a defender a Vanessa? Sí, ella no está sola. Te voy a partir la cara porque por tu culpa perdió a su bebé. Pues qué bueno, ¿no? Así ya nada mata a ella. Y de paso también se hubiera muerto ella. ¡Quédate! Te vas a morir, desgraciado. No te vuelvas a acercar a Vanessa porque si lo haces, te enamorás conmigo. Ella nunca ha estado sola, nunca lo estará porque yo la protegeré.